Con respecto a los incendios de Yuto, los mismos son en el acceso sur, desde cercanías a Rancón, cercanías del hospital de Yuto, y fue avanzando hacia el sur sobre todo lo que es monte nativo degradado. Los mismos llevan, hasta el día de hoy, 1.080 hectáreas uno, y el que está a la par, 250 hectáreas quemadas. Ya ha pasado la línea del gasoducto y el tendio eléctrico, sigue avanzando, se encuentran en el lugar trabajando 25 brigadistas de las brigadas de incendio y vegetación y emergencias ambientales de la provincia de Cujuy, una cuadrilla de Parque Nacional Calilegua, maquinaria de vialidad, con personal de vialidad, que son los que están habiendo las brechas. Tenemos cuatro vehículos pesados de ataque de fuego, autobombas, y seis camionetas de ataque rápido. En estos momentos se está pidiendo refuerzos al Servicio Nacional de Manejo de Fuego a los fines de que apoyen el trabajo, dado que está muy cerca del Parque Nacional Calilegua, y bueno, que se quiere proteger esa zona, dado la importancia que tiene la misma. Se van a continuar trabajando, se van a continuar realizando trabajo durante el día y durante la noche, y se pide a la población de Yuto que no salgan, que traten de salir lo menos posible, dado que el humo y el calor y todo puede afectarle físicamente.